Vamos a hablar, y ojalá y tú, tenga los suficientes huevos. Hazte para allá, por favor, hazte para allá, para allá, aléjate, para allá, aléjate, aléjate, mi matrimonio. Nochimo aniversario, voy sobre de ti, cabrón. Yaco, ¿de qué te ríes, güey? Me da risa, magisterio, hazte para allá, por favor, donde debes de estar. Ey, 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 no me toques. Te sientes con muchos huevos, ¿pa' qué nos esperamos para el aniversario? De una vez, cabrón. Hazte para allá, no me voy a rebajar contigo, magisterio, hazte para allá. Toma tu hogar y espérate tu turno. Mira, siéntate ahí en las gradas, como los niños. Nosotros no ocupamos de esperar turnos. Ganas de romperle a su madre ya. Órale, cabrón. No va a quedar así, claro. Hazte para allá, hazte para allá. No se ha metido, cabrón. Señora, donde debes de estar. El sábado, esta semana pasada, le robaste la oportunidad a mi compadre. Debo la oportunidad por los cargarazos. Se la robaste junto con el gatil. Este es tu compadre. Este es tu compadre. Este es tu compadre. Este es tu compadre. Este es tu compadre que te robó fuera de su facción. Es tu compadre. Él está dentro de mi familia, no de mi facción. A ti es al que te dejan solo. Tienes que traer acarriados a cada rato para que te ayuden. ¿Qué es este rollo? No sé qué es este cabrón aquí. Representando a la arena de esperanza. Este cabrón mugroso, en lo especial, tú, Yaco. Deberías estar con los mejores, que somos los compadres del diablo. Dale el micrófono a Latos para que también se envuelan. Compadre, que tengas unas palabras estas mugrosas. A ver, a ver, ya me están haciendo bolas que si la facción... Mira, en primera, soy la... Soy un luchador independiente que puedo toparte a ti, cepillín, al promotor. Incluso si me toca... A mi patrón no, compadre. A mí sí, a mi patrón no. Si me toca, compadre, hasta contigo tengo que bailar la loso, pero sabroso. Entonces, mira, Magisterio. Está pactada una fecha, güey. Respétala. Ahí se va a ver. Tú me robaste la oportunidad, cabrón, de buscar ese campeonato de parejas. Te la tengo guardada. Vamos a ver cómo te va este 16, güey. Después veremos. Si es que queda. Si es que queda. Es una cosa absurda aquí. No importa cuál sea el resultado. Te voy a hacer una oferta. Y ojalá. Y no la menospreces, cabrón. Bueno. Ahí están. Ahí están las palabras del Ministerio. A las gradas. Ya nos desacomodamos un poco. No esperamos tampoco que sucediera algo así. Sabemos que es una rueda de prensa donde los ánimos se encuentran un tanto alterados. Pero vamos a tratar de continuar porque más allá de las rivalidades que existen, hay muchas cosas importantes que tenemos que decirles a ustedes. Es evidente que al formar parte de estas rivalidades hay fricciones, pero también tenemos muchas cosas que decir. De este lado tenemos a uno de nuestros referis, Juan Morita. Platícanos, Morita. Estar para ti en este aniversario, ¿qué hará hacer? Es el primer año que estoy aquí en esta arena y me ha gustado mucho estar aquí y he estado muy feliz. Pues desgraciadamente el Catrín, pues es el que se me ha puesto en el camino. Y este 16 de septiembre lo voy a dejar pelón. Lo voy a dejar pelón. Lo vamos 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 a dejar el magisterio. Bueno, pues regresando a los micrófonos para acá y platicando un poquito sobre este segundo aniversario, a ver si pudo. Necesito que la gente entienda un poco del contexto de lo que está sucediendo. Bueno, para quienes no lo saben, a José Solano le decimos escudo. Es la forma como muchos lo conocemos aquí. Es importante recapitular un poco. Tenemos aquí dos campeonatos. Platícanos un poco sobre lo que vamos a ver con respecto a la exposición de estos campeonatos, por favor. Mira, este campeonato es el campeonato ligero que hoy te ostenta Chacos de Oro. Este campeonato ligero se va a exponer en una lucha de escaleras donde estarán varios exponentes, como lo vienen siendo el señor Cepillín, Chacos de Oro, Del Nito, Blackface. Vienen varios compañeros aquí en esta lucha de escaleras, como el legendario, Centella Tejana, Soberano Negro, Continental. Se nos está olvidando un gran luchador, ese joven promesa de la lucha libre, que ahora no puedo estar con nosotros, pero yo sé que este Continental es una estrella que va a brillar muy alto. Esperemos que se presente ese día y se dan la esperanza. Para defender este campeonato que ostenta Chacos de Oro, que no ha ganado con sangre, sudor y lágrimas. Porque este campeonato, para que lo tenga cualquier cosa que lo pueda tener, va a estar muy bien preparado para este gran campeonato de escaleras. Y por este otro lado tenemos otro campeonato, ¿de qué se trata? Este campeonato lo ostenta nada menos que al campeón de parejas, inconsentido, como lo viene siendo ya con el gitano. Así es. Falta otro campeonato que lo tiene también Chinchumama, que ahorita hoy no se puede presentar por cosas, un problemita que tuvo en su casa, pero me falta el campeonato de parejas. Él ostenta este campeonato que también ha ganado con mucho esfuerzo. Entonces, pues este campeonato también estará en juego. Ese día también en las... Este campeonato será en juego. ¿Ese día no va a estar en juego? ¿Va a estar en juego el sábado que viene? ¿Este porque este sábado? Este sábado será expuesto ese campeonato. Y va a ser cabellera contra cabellera en el aniversario contra el mugroso que vino en el aniversario. Es cabellera contra cabellera en el aniversario contra el monasterio, ¿verdad? Una lucha del revés. Así es. Correcto. Y el Catrín contra el mugroso que vino en el aniversario contra la cabellera, nada más que ahí está el Catrín como que tiene miedo, señor, como que da mucho... Miedo o terror. Terror. Habla mucho y acciona poco. Catrín que además de tiempo atrás se ha estado entrometiendo mucho, primero con Pescadito, ahora con Morita, y que es una figura que resalta dentro de la arena, pero que genera mucha controversia, porque en ocasiones hace un gran trabajo y en ocasiones se entromete en el trabajo de los demás. Y que bueno, Morita, ya nos platicabas un poquito sobre que te tiene cansado. Platícanos un poco cuál es el origen, Morita, de la rivalidad que tienen entre el referee Catrín y el referee Morita. ¿Cómo funciona? Eso funcionó desde el principio que yo llegué, no sé si sería por envidia, por ángel, porque yo llegué y llegué en un estado muy arriba y él sintió que se bajó. Y ahí empezó él, empezó a agredirme, agredirme y yo no me dejé, seguí, la seguí. Y llegamos en una de jaulas y ahí les gané a los dos, al Pescadito y a él. Y de ahí él empezó, cada vez se metía en luchas y luchas. Y desgraciadamente yo también me lo entré metido porque no me voy a dejar de ir, ¿verdad? Y sin embargo esta vez no vamos a dejar los pelones. ¿Por qué no vino? Por miedo, porque nos tiene miedo. ¿Qué mal? Por eso no ha venido. ¿Crees que sea eso entonces? Yo creo que eso no tiene miedo. Muy bien, ¿qué esperas de esta lucha con ellos? Darnos de todo, que se presenten y con eso que lleguen y ya que lleguen y que estén aquí ese día. Morita que además es un referee con amplia trayectoria dentro de la lucha libre y que también se entiende que parte de esta rivalidad es porque de repente a Morita lo vieron como una pieza, pues creo que te vieron como una pieza fácil, pero cuando estuvieron arriba del ring se dieron cuenta que realmente tu experiencia habló por ti y que al final pues han seguido picándote la cresta, diría. Pues ahí les va una trayectoria también con el papá de mi compañero, el Jaco. Yo luché muchos años con él en la arena olimpia y en varias arenas y tuvimos rivalidades y todo y salimos y en la queda que nos encontramos como buenos amigos y todo y así tuvimos las rivalidades de arriba del ring. Ahora, gracias Morita, ahora voy con Jaco. Para quienes nos están viendo y para quienes son aficionados de la arena se percatan perfectamente que pues últimamente Jaco ha tomado un papel que a muchos no les ha gustado. De repente, fuiste uno de los rudos más queridos, ahora eres uno de los rudos más odiados, tienes esta rivalidad con Magisterio. Realmente, ¿qué es lo que tienes que decir al respecto? Desahógate y me gustaría tanto entenderte yo como que al mismo tiempo te entendiera la audiencia sobre todo esto que ha estado sucediendo. Si puedes acercarte al micrófono, por favor. Mira, en su momento fue el rudo más querido de la arena, sí cierto. Pero yo creo que esto se va dando de acuerdo a tu trabajo, ¿no? Realmente, a mí lo único que me importa es que la gente vea a un luchador de calidad, no al que ellos quieran, que esté en el gusto de verme. Es algo que no todos tienen ese lujo, más que en la arena de la esperanza. Entonces hay que darles ese privilegio al público, pues que vean algo bueno. O sea, acostumbrados a ver un Magisterio, a un Ares, gente de íntima calidad, o sea, a un payaso que se presentaría a querer retarme. Entonces, realmente, para mí es un placer presentarme en la arena y que la gente me mienta a la madre, ya que no lo pueden hacer con su familia, que vengan y se desahoren con su padre. Nada más. Muy bien, bueno, pues ahí están las palabras de Jaco el Gitano. Y me gustaría pasar con Chacos, que también tienes cosas que decir sobre Jaco, porque también hemos visto, pues, enfrentamientos interesantes. Platícanos un poco. Para mí, Jaco el Gitano es un rival muy fuerte a vender. Me ha costado mucho. Créanme que es un luchador que le ha aprendido muchas cosas. Estoy muy agradecido, me ha apoyado mucho. Yo sé que es un gran luchador y puede salir adelante. ¿Hay alguna especie de odio o rivalidad entre ustedes? Ahorita, por el momento, estoy bien. Ahorita estoy enfocado en mi campeonato. Ahorita, más que nada, quiero salir adelante, seguir siendo campeón. Quiero echarle ganas y enfocarme a otras cosas como es mi campeonato. Muy bien. Ya, por último, nos gustaría despedirnos brevemente. Queremos agradecerles a ustedes por haber estado presentes en esta rueda de prensa rumbo al segundo aniversario de Arena de la Esperanza. Lo único que les podemos decir es que se espera una lucha, una función de lucha, en la que ustedes, número uno, se van a divertir, número dos, se van a sorprender y número tres, se van a sentir tan emocionados y tan agradecidos como nosotros por llegar a este segundo aniversario. Quiero agradecer también a Cepillín, a La Norteña, por estar aquí, que también son parte fundamental de esta arena. Ya hablaremos en otro momento sobre el tipo de showmaker, Cepillín, que ofrece un espectáculo muy completo y que la gente quiere mucho. La Norteña, que es una luchadora que va en ascenso. Y de verdad, gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado presentes en esta rueda de prensa rumbo al segundo aniversario. Bueno, prepárense porque la rueda de prensa final es con Laredo Kid y Black Taurus el 16 de septiembre, antes de comenzar la lucha. Los vamos a tener escuchando sus expectativas, platicándonos un poco de lo que vienen a ofrecer. Y lo único que les podemos decir por estos dos años a nombre de todo el equipo de Arena de la Esperanza es muchas, muchas gracias de verdad. Nosotros nos vemos en la próxima. Recuerden que este sábado hay lucha libre. La lucha libre en vivo se vive mejor y esta siempre va a ser su casa, Arena de la Esperanza. Gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a los medios de comunicación. Hasta la próxima.